Es vergonzoso, es escandaloso, la actitud tan sinvergüenza, porque no hay forma distinta de llamarlo del fiscal general, el doctor Guerrero, que frente a las evidencias por las cuales se ha condenado a un inocente, sigue negando la responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, sigue buscando proteger al fiscal departamental de La Paz, no solo pues son las declaraciones de estas juezas, que además, si estaba o no estaba en estado de vida, lo importante es que todo indica que son verdaderas, sino además está el informe de la forense, que ha denunciado que ella ya había establecido que no se habían producido los hechos por los cuales se encarcelaron a este médico, y que además por ello fue castigada y enviada a otro distrito lejos de su residencia, lo cual la obligó a renunciar. Esto muestra lamentablemente como se comenten abusos e injusticia en nuestro país por motivaciones políticas, y la pésima gestión del fiscal general Ramiro Guerrero, obviamente está terminando su gestión de la peor manera, y este caso es un fiel reflejo de lo que ha sido la gestión de este fiscal y de la fiscalía durante todo este periodo. Gracias.